Reducir radicales a índice común. El índice es el numerito de arriba, ¿vale? Si yo pongo raíz cuadrada de 10 y raíz cúbica de 20, ¿cómo sé qué número es mayor? Pues reduciéndolos a índice común. Para reducirlos a índice común hay que escribir índices que tengan, raíces que tengan el mismo índice. Si aquí el índice es 2 y aquí es 3, tengo que reducir esas expresiones a radicales que tengan como índice el mínimo común múltiplo de 2 y 3, que es 6, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Una propiedad de los radicales es que si yo tengo raíz enésima de a, yo puedo meter el mismo número aquí en el índice multiplicando y en el exponente también. Entonces, yo aquí puedo hacer lo siguiente. Poner raíz sexta de, como aquí he multiplicado por 3, el exponente de aquí también lo multiplico por 3. Si de aquí pongo un 6, si el índice lo he multiplicado por 2, este exponente también lo multiplico por 2. Si os fijáis, este número, raíz cuadrada de 10 es igual que raíz sexta de 10 elevado a 3. ¿Por qué? Porque si lo pongo en forma de potencia, esto es 10 elevado a 1 medio y esto es 10 elevado a 3 sextas. Y 1 medio es igual que 3 sextas. Son fracciones equivalentes. Entonces, yo lo que busco es que la fracción que hay aquí sea equivalente a la que hay aquí. 1 medio, 3 sextos. 1 tercio, 2 sextos. ¿Vale? Y una vez que los dos números tienen el mismo índice, puede operar para compararlos. ¿Qué número es mayor de los dos? Este. ¿Por qué? Porque 1.000 es mayor que 400. Entonces, la raíz sexta de 1.000 será mayor que la raíz sexta de 400. Eso se llama reducir el índice común y sirve para comparar.